Todo empieza con una madre y sus dos hijos mudándose, el mayor se llama Dane y el mocoso es Lucas, más tarde le pregunta si quiere jugar, Dane se enoja y no acepta, después cuando llega el camión de la mudanza, se venga por lo que le hizo, su madre les dice que la vecina los está viendo, Dane se pone nervioso porque es muy bonita, en la noche la vecina llamada Julie se divierte con sus amigos, Dane la observa, y hace un dibujo de ella, al día siguiente su madre se va a trabajar, Lucas le vuelve a preguntar si quiere jugar, pero como Dane prefiere ver a la vecina no acepta, entonces para fastidiarlo va a hablar con ella, la saluda y le dice su nombre y le cuenta que su hermano la está mirando, Dane se enfurece, Lucas intenta defenderse pero él es más fuerte, llegan al sótano y por accidente hacen caer un estante y al recoger las cosas, ven una puerta con candados bajo la alfombra, y pensando que ahí hay cosas de valor, buscan las llaves y las encuentran en una lata, después abren los candados y por último la puerta, solo es un agujero, y como no saben que tan profundo es, arrojan unos clavos, sin embargo no los escuchan llegar al fondo, no me asustes, luego mandan un muñeco atado de una cuerda, algo tira del muñeco y la cuerda se rompe, en eso aparece Julie la vecina, ¿Quieres echar un vistazo a nuestro hoyo? Le enseñan el agujero y le muestran y le demuestran que no tiene fondo, al final mandan una cámara atada a una cuerda, después se ponen a ver todo lo que grabó y cuando parece que verán lo que hay en ese hoyo, llega su madre, Dane explica que solo es un video, y lo apaga sin haber visto la cosa que sale ahí, bueno hasta luego, en la noche lentamente de ese agujero sale algo, pero no se sabe que fue, a la mañana siguiente, Lucas va con su madre a inscribirse en la escuela, por su parte Dane sale con Julie a conocer la ciudad, luego se detienen a comer y hablar en una cafetería, su madre lo llama porque aún no ha llegado, y como tiene que ir a trabajar deja solo a Lucas, él va a su cuarto y ve un horrible payaso muñeco, ay que horror, piensa que Dane lo puso ahí para asustarlo, por eso lo lleva a su habitación y lo esconde en su cama, a su vez en el baño de la cafetería, Julie escucha llorar a una niña, le pregunta si necesita ayuda, por debajo de la puerta ve que le falta un zapato y de repente se va la luz, acciona el interruptor pero las luces no se prenden, además la puerta no se puede abrir, en eso la niña sale del baño y camina lentamente hacia Julie, ella le habla pero la niña no responde, por suerte alguien abre la puerta y Julie sale asustada, mientras tanto Lucas por curiosidad va al sótano, abre la puerta del agujero y pregunta si hay alguien ahí, en ese instante escucha unos pasos y unos cascabeles, después se asusta al ver al payaso que había dejado en el cuarto de su hermano, y al intentar escapar lo ve de nuevo en las escaleras, ve otra vez y ya no está, ese muñeco es algo malo, aparece a su izquierda y lo tapa con una caja y cuando intenta salir la puerta se cierra por sí sola, el muñeco se acerca pero por suerte Lucas logra salir, más tarde le cuenta todo a su hermano y en compañía de él revisan el sótano, sin embargo el muñeco ya no está, en ese momento ven a la niña que Julie vio en la cafetería, Dane le habla y llorando responde que no quiere morir, al instante se levanta y sube lentamente por las escaleras, ellos la siguen pero la pierden de vista, afuera Lucas pregunta si vieron a una niña, le salía sangre de los ojos, Dane dice que fue una broma y se lo lleva, de repente aparece Julie y pregunta por esa niña, Dane no le quiere contar pero Julie quiere saber, es ahí que aparece la mucosa caminando como poseída, la siguen al sótano y de manera extraña, entra el agujero y la puerta se cierra, esto es diabólico, más adelante armados con cascos y otras cosas más esperan que salga la niña, piden pizza y hablan acerca de que podría ser ese agujero y concluyen que es una entrada al infierno o algo parecido, de tanto esperar se duermen y al despertar ven que los candados ya no están, así que cubren el agujero con un objeto gigante, al día siguiente ven la puerta abierta y el objeto gigante a un lado, Dane le clava algunos clavos pensando que con eso bastará y como Julie sabe quién vivía antes en esa casa, van donde ese sujeto y entran a ese lugar abandonado, más adentro ven un cuarto lleno de luces, ahí está loco Carl tratando de reparar una bombilla, le preguntan acerca del agujero, el viejo se asusta y les dice que no debieron quitar los candados, explica que ese agujero ha existido siempre y que ahí solo hay oscuridad, además que esa oscuridad vendrá por todos, Dane no le cree y se van creyendo que ese viejo está loco, aunque accidentalmente Dane dejó su cuaderno de dibujos, en la noche los clavos de la puerta del hoyo empiezan a salirse, a su vez el viejo Carl rayonea el cuaderno de dibujos de Dane, en eso las luces se rompen una por una y el viejo dice que aún no ha terminado y así todas las luces explotan por completo, al otro día dándose cuenta que perdió su cuaderno, va a buscarlo donde el viejo llega de inmediato y ve todas las luces destrozadas, además su libreta está toda rayoneada, después le cuenta a Julie que el viejo se ha ido, ella propone relajarse e ir a nadar a su casa, al instante la vemos nadando, también a Lucas saltando a la piscina, Dane no quiere saltar pero Julie lo motiva y él salta con muchas ganas y bajo el agua ve a un sujeto allá arriba, sale de inmediato y nota huellas de zapatos, Julie cree que deben ser las de su padre, Lucas vuelve a escuchar al payaso de los cascabeles y de repente es llevado por algo en el agua, Dane se da cuenta que se está ahogando y va toda prisa a rescatarlo, una vez afuera Lucas dice el payaso está ahí, explica que un muñeco lo agarró de la pierna y quería asesinarlo no me dejen solo con él, más tarde en la noche Lucas duerme y Dane lo vigila, es ahí que ve la marca de una pequeña mano en la pierna de su hermano, entonces revisa el cuaderno que rayoneó el viejo loco ese, piensa y arranca todas las hojas porque al parecer es como un rompecabezas, en ese momento escucha silbar a alguien, va al otro cuarto y en la mesa ve una carta enviada desde la cárcel, en ella su padre le dice hola, de inmediato despierta Lucas, sale armado con un bat y le ordena a Lucas quedarse ahí, la luz se enciende y él escucha un ruido, se asoma y ve un policía en la puerta, Lucas supone que Dane lo llamó, él le enseña una foto y le explica que está buscando a una niña, que es un muertito más que salió del agujero, Lucas se topa con Dane y le cuenta del policía, entonces siguen al muertito hasta el sótano y lo ven entrar de forma extraña, el agujero, al mismo tiempo Julie ve a la niña de la foto, que es la misma que tenía solo un zapato, ella le dice que la salve, Julie sale por la ventana y se encuentra con Dane y Lucas y les cuenta que esa niña era su mejor amiga, pero que un día se murió, corre desesperada y Dane va tras ella, hasta un parque de diversiones abandonado y por unas escaleras sube a la montaña rusa, Dane la ve a la distancia, se rompe un escalón y casi se cae, aún así llega a la cima y ve a la niñita muerta, Julie se disculpa por haberla dejado caer, ella agarra su mano y le recuerda que por su miedo, también el policía que intentó ayudarla murió, Julie dice que ya no tiene miedo y así la pobre pequeña se va, por su parte Lucas escucha la voz de Dane, llamándolo desde el sótano, ingenuamente va y ve al muñeco payaso ese, la puerta se cierra, Lucas se tropieza y el payaso sube las escaleras como poseído y de repente salta encima de él, haciendo que Lucas ruede por las escaleras y se dé un costalazo, el muñeco vuelve a saltar y lo golpea con sus pequeños brazos, Lucas logra zafarse y cuando el muñeco poseído salta, lo esquiva y se hace añicos en el ventilador, en eso llegan Julie y Dane y concluyen que el agujero ve sus miedos y los hace realidad, ahora solo faltan los miedos de Dane pero él asegura no temerle a nada, Lucas va por sus cosas, sin embargo aparece un tipo gigante que lo atrapa y no lo deja escapar, por su parte Julie y Dane arman las hojas y ven la imagen del tipo gigante atrapando a Lucas, asustado va por su hermano, ve que no está y piensa que se lo llevó a su padre, pues a él le tiene miedo Dane, porque lo golpeaba y también golpeaba a su madre, rápidamente salta al agujero y cae durante unos minutos, hasta que llega al fondo, ve a su alrededor edificios y desde una ventana Lucas le pide ayuda, Dane sube a toda prisa por unas escaleras y cuando está dentro no foto a fotos de su familia y que el lugar es extraño, ve unas puertas gigantes y ahí encuentra a Lucas, después se encierran y escuchan al tipo gigante destrozando todo, Dane mira hacia arriba y le ordena a Lucas que suba deprisa, en eso el sujeto lo agarra y lo lanza con mucha fuerza, después se saca su cinturón diciendo que lo castigará, Dane le dice que ya no le tiene miedo y el sujeto o sea su padre le da con el cinturón, intenta darle de nuevo pero falla, enfurecido destroza el piso de un cinturonazo, Dane recuerda que no era un gigante, luego agarra el cinturón y se lo quita, su padre piensa que lo golpeará, pero en vez de eso con ayuda del cinturón sube al ventilador, a punto de caerse vemos la cara de su padre y así Dane se deshace de sus miedos, después sube y sube hasta llegar al sótano donde Julie y Lucas lo esperaban, en ese momento llega su madre y así con ella contándole a Lucas que le tenía miedo al monstruo bajo su cama, termina la película. ¡Suscríbete al canal!